Como se manque en el carro, si no tazas así... No tazas así... Si no tazas así... 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 Asi... Sexy... 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 ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Anerlo... ¿Cómo te pones la puta? Arriba las chicas sexys Y le dice con fervor, vía mía por favor Dice que tus aguitos son de amor 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 No me hagas perder la calma Porque muere de dolores Poco a poco el corazón De este hombre que te ama ¿Quién va a cantar? ¿Qué me vas a abandonar? ¿Qué estás diciendo por ahí? Sé que por ahí vas contando Después no quiero saber Que por mi amor vas a llorar No me hagas perder la calma Todos la conocen con el apodo Lechona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¿Estás listo? La verdadera MVP Daaaamn Breakfast Show champions Woohoo Some barbacoa Es toda la que sobró ya No hay más